El Instituto de Ecología inició sus trabajos el 1 de septiembre de 1974 en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Se formalizó como asociación civil el 18 de abril de 1975 y formalmente comienza el 7 de agosto de ese mismo año, siendo director general el creador de las reservas de la biosfera, el doctor Gonzalo Halster. Hasta la fecha, el INECOL ha contado con 7 directores generales. Este 2020 celebramos 45 años dedicados al estudio de la biodiversidad y los temas ambientales de manejo y conservación de recursos naturales. 45 años formando profesionales de alto nivel con reconocimiento internacional. 45 años realizando investigación fundamental y de frontera y aplicada en la generación del conocimiento orientada a la solución de problemas locales, regionales, nacionales e internacionales en los ámbitos de ecología, agroecología, cambio ambiental global, biodiversidad, manejo de recursos naturales, incluyendo flora y fauna, conservación, comportamiento animal, biotecnología forestal y ambiental, estudios moleculares avanzados y farmacología, manejo biorracional de plagas, enfermedades y sus vectores y biomimetismo. Nuestra sede principal se encuentra en la ciudad de Jalapa con tres campus y tiene presencia e infraestructura en los municipios de Coatepec y Atopan en el estado de Veracruz, así como en los estados de Chihuahua, Durango y Michoacán, donde se ubica el centro regional del Bajío en la ciudad de Pátzcuaro. En el 2015 se inauguró el clúster científico y tecnológico Biomimic, en el que participan 13 centros públicos de investigación del CONACYT e instituciones internacionales, como la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán, el Centro Agroecológico del Café Café Col y dependencias de los tres niveles de gobierno. Se concentran al desarrollo de nuevos fármacos, productos naturales para el control biológico de plagas y enfermedades agrícolas, así como desarrollo de nanomateriales. Cuenta con laboratorios para la investigación de última generación, plantas piloto para escalamiento de los procesos productivos resultantes de la ciencia de frontera. Un centro de patentamiento, helipuerto, áreas para la enseñanza a nivel posgrado, el centro de reclutamiento de nuevos talentos y de fomento a las vocaciones científicas y tecnológicas entre niños y jóvenes. También alberga las colecciones científicas de plantas vasculares, el herbario xal, maderas y cortezas, la xiloteca, así como la colección de hongos e insectos. Resguarda el Santuario del Bosque de Niebla y el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que protege una colección de más de 1.035 especímenes, representantes de más de 5.000 especies de plantas y recibe el año a más de 55.000 visitantes. La Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados es el brazo corporativo del INECOL. Probe servicios para la toma de decisiones, para el manejo sustentable de los recursos naturales en proyectos productivos dirigidos a atender las problemáticas ambientales. En sus más de cuatro décadas de vida, el INECOL ha continuado generando políticas públicas, como el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Capital de Veracruz, el Decreto del Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital, y participó activamente en la elaboración del Decreto del Parque Nacional Revillagigedo, la mayor reserva marítima de Norteamérica, además de otras políticas públicas en materia de manejo de humedales y manglares, dunas costeras, áreas naturales protegidas, manejo de plagas, manejo forestal y certificación de productos maderables. 45 años de generar soluciones concretas a problemas del sector productivo, generando impacto económico. El Instituto de Ecología ofrece a los sectores productivos, educativos y sociales el conocimiento clave para el desarrollo y progreso de la sociedad con ética y transparencia. 45 años enfrentando los grandes retos de nuestra época. INECOL es ciencia. Excelencia científica para generar progreso. INECOL es ecología, es biodiversidad, es cambio ambiental global, es agroecología, es conservación. 45 años protegiendo la biodiversidad y el patrimonio biológico de la nación. Gobierno de México OSF EF OSF